La vida de Johnny Cash estuvo llena de altibajos. A pesar de todo su talento, Cash frecuentemente sucumbía a sus tentaciones y ponía a prueba la fe que los demás tenían en él. Esta es la trágica historia de Johnny Cash. Johnny Cash fue el cuarto de los siete hijos de Ray y Carrie Cash, nacido el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas. En su libro Johnny Cash, The Autobiography, Cash recordó que la casa en la que nació no tenía ventanas, y en invierno su madre colgaba mantas para mantenerlos cálidos. Cuando Johnny tenía tres años, se mudaron a la colonia Dias en el noreste de Arkansas como parte de un programa de agricultura federal en el que la familia cultivaba ocho hectáreas de algodón y otros cultivos. Cuando tenía cinco años, Johnny comenzó a trabajar en el campo junto a sus padres y hermanos. Comenzó llevando agua potable a su familia. A los ocho años ya recogía algodón con ellos, arrastrando un pesado saco de lona que comenzaba vacío, pero al final del día llevaba cerca de 90 kilos de algodón. Cash escribió en su memoria, no era complicado. Simplemente colocas la carreta en un extremo de las filas y te pones a trabajar. Dijo que era agotador y doloroso, tenía dolores de espalda, incluso de niño, y los algodones que recogía eran afilados, lo cual le cortaba las manos. Cash recordó, solo trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos. Un sábado por la mañana, cuando Johnny Cash tenía 12 años, le pidió a su hermano mayor, Jack, que fuera a pescar. Jack se negó ya que trabajaba cortando robles con una sierra de mesa. Luego de rogarle, Cash fue solo, pero al poco tiempo regresó a su casa. En el camino de regreso, vio a su padre en pánico. Hubo un accidente. Jack fue herido gravemente. Fue estirado por la sierra y se cortó desde las costillas hasta la ingle. Jack se aferró a la vida durante casi una semana antes de sucumbir. Cash recordó, «Después de la muerte de Jack, sentí que yo también morí. No tenía ningún otro amigo». A medida que crecía, Cash sintió la influencia de su hermano. Escribió, «La pregunta más importante en mi vida fue, ¿cuál es el camino de Jack? ¿Qué dirección habría tomado él?» Jack incluso aparecía en los sueños de Cash. Generalmente, cuando Cash hacía algo que no debía, o estaba a punto de hacerlo. En los sueños, Jack sabía lo que Cash quería hacer y lo miraba con una sonrisa de advertencia. Según Cash, no se puede engañar a Jack. Cuando Cash estaba en la Fuerza Aérea, le escribía muchas cartas a una mujer llamada Vivian Liberto, a quien conoció en una pista de patinaje y con la que se casaría luego de dejar el servicio militar. Su situación doméstica era relativamente normal. Él consiguió un trabajo y formaron una familia, pero todo eso cambió cuando Cash empezó a tocar y grabar música. Cash tuvo un éxito, Cry 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 Cry, que lo llevó de gira y dificultó su matrimonio. Según el biógrafo Steve Turner, Cash estaba fuera de casa viajando hasta el 80% del año. Desafortunadamente, durante este tiempo comenzó a sucumbir a las anfetaminas y al alcohol, y a las mujeres que conocía durante la gira. En esa época, también comenzó a coquetear con June Carter, quien se convertiría en su segunda esposa. El tiempo que Cash pasaba en la carretera complicaba la convivencia en su hogar. Su hija mayor, Roseanne, recordaría más tarde, Llegó a un punto en el que era como si alguien más volviera a casa. No mi papi. Las drogas hacían efectos. Se quedaba despierto toda la noche. Él y mi madre se peleaban. Era tan triste. Según otra de sus hijas, Cindy, Vivian a menudo salía con sus hijas a buscar a Cash, que estaba borracho por la ciudad. Ella solicitó el divorcio en 1966, y le fue concedido al año siguiente. En 1961, Cash y su esposa Vivian se mudaron con sus hijas a Casitas Springs, en el condado de Ventura, California, donde Vivian esperaba que Cash dejara las píldoras y el alcohol. Pero los problemas empeoraron, particularmente con las anfetaminas. Su hija, Roseanne, dijo más tarde, En mis años de preadolescencia, la adicción de mi padre lo consumía a él y al matrimonio de mis padres. Había tensión de fondo y ansiedad en todos esos años. Las pastillas afectaban su voz, y llegó al punto en que tenía problemas para tocar. A menudo no se presentaba a sus conciertos. Cash dejó de consumir anfetaminas, pero tuvo sus recaídas. Después de todo, seguía siendo un adicto. No podía tomar sólo una pastilla, necesitaba muchas. No podía tomar sólo un trago, necesitaba varios. Sus luchas continuaron en los años 80, cuando le recetaron analgésicos para varias cirugías y enfermedades, y continuó tomándolas cuando ya no las necesitaba. Afortunadamente, Cash no enfrentó estos demonios solo. Cuando necesitó fuerzas, se apoyó en su segunda esposa, June. Curiosamente, el hombre que cantaba sobre dispararle a un hombre en reno sólo para verlo morir, nunca fue encarcelado en una prisión. Pero sí fue arrestado varias veces por delitos usualmente relacionados con las drogas, ya sea por adquirirlas o por sus aventuras bajo su influencia. La biografía de Steve Turner cuenta la historia de octubre de 1965, cuando Cash tomó un vuelo a El Paso, Texas, y luego cruzó la frontera mexicana a Juárez en un taxi, donde compró 668 tabletas de dexadrina y 475 de ecuanil en el Mercado Negro, y las escondió en su guitarra. Sin embargo, ese traficante estaba siendo vigilado por vender heroína, así que Cash fue arrestado en el aeropuerto por cargos de contrabando de drogas. También enfrentó cargos en El Paso por posesión de las píldoras. En mayo del mismo año, Cash paseaba borracho luego del toque de queda en Starkville, Mississippi, cuando la policía lo arrestó y lo puso en una celda durante la noche hasta que pasaran los efectos del alcohol. Según Rolling Stone, Cash pateó la puerta de su celda tan fuerte que se rompió un dedo del pie. Y en noviembre del 67, bajo la influencia de píldoras, Cash conducía velozmente por Georgia y se estrelló con una casa rural. Su arresto le costó una noche en la cárcel. Cash a menudo contaba una historia sobre una vez en la que estaba tan influenciado por las drogas que perdió la voluntad de vivir. Según Cash, en el otoño del 67, se dirigió a la cueva de Nickajack, en Tennessee. En su autobiografía escribió, Nickajack contenía los restos de muchos exploradores de cuevas, aventureros aficionados que perdieron la vida en las cuevas a lo largo de los años, generalmente por perder el rumbo, y era mi esperanza e intención unirme a su compañía. Cash dijo que se arrastró por la cueva durante horas hasta que se agotaron las baterías de su linterna, momento en el que se acostó en la oscuridad listo para morir. Dijo que nunca se sintió tan lejos de Dios, pero que mientras yacía allí, una epifanía se apoderó de él, diciendo que quizás no era su hora de morir. Se levantó y encontró la forma de salir de la cueva en la oscuridad, guiado por una corriente de aire, y ese mismo día prometió dejar las drogas. Esta historia se publicó en sus memorias y en revistas y libros sobre su vida. Pero hay algunos detractores. Por ejemplo, Marshall Grant, amigo de Cash y ex bajista, dice que eso nunca sucedió. Y Robert Hilburn, biógrafo de Cash, señala que la cueva de Nickajack, estaba bajo agua en otoño de 1967, ya que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó una represa allí. También escribió, Cash no dejó las drogas ese día. En abril del 2003, a June Carter Cash se le diagnosticó una válvula cardíaca con fugas, y los médicos determinaron que la cirugía de reemplazo valvular era la única manera de prolongar su vida. Según la biografía de su esposo, de Steve Turner, ella se opuso a la cirugía, afirmando que, a los 73 años, era demasiado mayor para la operación. Johnny Cash le rogó que se sometiera a la cirugía, alegando que no estaba listo para que lo dejara. June finalmente se sometió a la cirugía el 7 de mayo, pero tuvo un paro cardíaco a la mañana siguiente. Los médicos tardaron 20 minutos en resucitarla, después de lo cual, la conectaron a máquinas de soporte vital. Tres días después, los médicos hicieron pruebas para ver si respondía a estímulos. Nadie sabía cuánto tiempo su cerebro estuvo privado de oxígeno durante el episodio cardíaco y durante la reanimación. Johnny Cash dio permiso para que se apagara el soporte vital, y se esperaba que las funciones corporales de June se detuvieran en el transcurso de unas tres horas. Sin embargo, se mantuvieron por tres días. El 15 de mayo, con su familia alrededor de su cama, June Carter Cash falleció. A los cuatro meses de la muerte de su esposa June, Johnny Cash también fallecería, pero no antes de hacer un último trabajo. Luego del funeral de June, Cash reflexionó sobre la vida que compartió con su esposa durante 35 años de matrimonio, de los cuales muy pocos pasaron separados. Apenas unos días después del funeral de June, Cash regresó al estudio de grabación con el productor Rick Rubin, añadiendo canciones a la lista que acumularon para la serie American Recordings. Pero sus problemas de salud continuaron. En sus últimas semanas, fue hospitalizado con pancreatitis, y dos semanas después de salir del hospital a los 71 años, falleció por complicaciones de la diabetes. Su legado como cantante, compositor, intérprete de canciones y figura de música country es incuestionable. Hay pocas figuras en el country tan influyentes como Cash. Cuando estaba vivo, él era enorme, pero eso tuvo un costo. Sus problemas también fueron enormes, y mientras él sufría, también lo hacían los que lo rodeaban. Aún así, cuando Johnny Cash hablaba, millones escuchaban. Cuando cantaba, millones cantaban con él. Y cuando murió, millones lo lloraron. Ese chico pobre que creció en la granja de algodón tuvo un gran impacto. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada!